¿Qué es la cirugía plástica estética facial y corporal en hombres y mujeres? Hace seis años, por invitación de algunas personas que me conocían y que sabían lo que yo venía haciendo con ellos, me dijeron si podía valorar a algunas mujeres que han sido agredidas por ha sido en la cara. Para esa época era algo totalmente nuevo para mí, no sabía qué era lo que estaba pasando. Cuando vino la primera paciente, pues obviamente no solo me sorprendí por la magnitud y la severidad de las afectaciones que producían los agentes químicos, sino también por la afectación tan profunda en la vida de estas personas y de sus entornos. Entonces dije, no, listo, vamos a empezar a trabajar y es así como en estos seis años venimos trabajando de una manera muy, muy consciente y muy comprometida con ellas, tratando de mejorar solo un aspecto que le llamamos reconstrucción estética final, facial, a partir de la cual lo que pretendemos es mejorar mucho de sus características y sus rasgos, así como la funcionalidad, para que ellas se reconozcan a sí mismas y a partir de eso se sientan más tranquilas y más seguras y puedan reincorporarse a la sociedad de una mejor manera. Está clarísimo que casi siempre la limitante para este tipo de ayudas son los recursos. Entonces lo que hicimos fue definir que de los ingresos que teníamos de cirugías estéticas, faciales y corporales, íbamos a dejar un porcentaje para esos fondos de reconstrucción. Y esos fondos de reconstrucción son los que nos permiten no solo pagar las clínicas, los materiales, sino los medicamentos, sino muchas veces hasta darles para el transporte a nuestros pacientes para que puedan venir a los controles porque está clarísimo que la situación de vida de ellas es bastante complicada y bastante limitada, entonces de ahí es donde nosotros podemos solventar esos gastos y lo seguiremos haciendo, obvio, en la medida de nuestras posibilidades y de acuerdo a las capacidades que tenemos, porque tenemos unas agendas que están apretadas con la parte de estética, pero pues de allí siempre sacamos al mes unos tiempos para hacer las reconstrucciones faciales de ellas y poder lograr, poder llevar las dos cosas de la mejor manera y estos pacientes que hacemos de reconstrucción son tratadas por parte de todo mi equipo de trabajo pues de la mejor forma y como cualquiera otra de nuestras pacientes que nos visitan. Yo creo que el mensaje hacia los entes estatales es de una u otra manera, sería en realidad hacer que se ejecuten todas las leyes que se han desarrollado para protegerlas y para ayudarlas, desde las leyes de justicia donde los agresores no tienen ningún tipo de rebaja de penas, que en realidad eso se cumpla y sean penalizados con el mayor rigor de la ley, hasta todo el tema de subsidios y de servicios hospitalarios donde de una u otra manera trate de dársele prioridad a esta situación que ellas tienen porque para nadie es un secreto que con una cara llena de cicatrices es bastante difícil conseguir oportunidades laborales y mucho más ejercer el rol que corresponde para cada una de ellas dentro de su sociedad y cumplir con las obligaciones que tiene con sus familias. Aquí lo más importante es tener claro como sociedad que tenemos que ser tolerantes ante las personas que de una u otra manera tienen unas formas faciales diferentes a las que estamos acostumbrados y que tenemos que ser más solidarios desde la perspectiva de que este tipo de agresiones van más allá de la cicatriz y son agresiones que afectan a todo su círculo social, familiar, personal, laboral y de esa manera todo se hace muy difícil y muy limitado. Entonces creo que sí podemos dar más, lo más importante es decidirnos a darlo. Gracias.